Pues nos vamos a aventar los comparitos. Comparito. Sí, compadre. Qué concentrado estás, ¿eh? Estoy escribiendo una carta a mi tía Victoria Orea Melo. Ah, caray, compadre. ¿A ti es pariente de Miguel Melo Rosas? Compadre, es mi tía política. No hay parentesco sanguíneo. Ah, está bueno. Qué bonitas manos tiene, compadre. Toscas, rudas, fuertes, apretadoras. Se me está mostrando muy raro, compadre. Yo soy muy macho y a usted pareciera muy, muy justo. ¿Macho, compadre? Me espanto de tan macho que soy. Yo lo que veo la plumita en sus manos y me digo... Esa mano puede sostener y acariciar cosas gruesas y pesadas. ¿Cómo qué, compadre? Como una pala, por ejemplo. Un machete. Ah, bueno. ¿Y qué le escribe, compadre? Pues es que ya viene su cumpleaños y creo que le voy a regalar un caballito. Se va a lucir, compadre. Se lo voy a dar de palo para que se enseñe a montar. Con sumo cuidado. No se le vaya a ofender. Paso a paso, compadre. También le voy a mandar unos cartoncitos de celas. De las superior, compadre. Es cierto, compadre. Porque de sol me tuesta. ¿Para dentro de cuándo va a recibir el encargo su tía? Para dentro de ocho días le voy a dar la sorpresa en su cumpleaños. Yo tengo unos metros de salchicha. Agárremelos como regalo para su tía y se da una comelona el día de su fiestecita, compadre. Muchas gracias. Está usted invitado a la fiesta. Creio que va a cantar la rimaba. Oiga, compadre. ¿Y por qué no mejor la sorprende con Juliana Tascón? Que no canta mal las rancheras. ¿Y dónde vive su tía, compadre? En el que te pongo a gatas en el Estado de México. Allá donde venden cacahuates sacones. Ya mismo. Muy pegado a la edén para adentro con el palo prieto. Atasco se llega por ahí. Ahí trae la desesperación para que se llegue el cumpleaños de mi tía y ver el caballito de palo que le voy a regalar. Y su molena jonjolí probar, compadre. ¿Compadre? Sí, comparito. ¿No se le hace que me está usted abrazando? Sí, compadre. Es que tengo frío. Pero poseemos machos, compadre. Sí, compadre, pero... Pero lo estoy abrazando como compadre. Compadre, somos muy machos. Abráceme, no sea rejuego. Soy muy macho, compadre. Es que tengo frío, compadre. Ese comportamiento suyo es de... ...es, compadre. Puro frío, compadre. Lo suelto. Y ya no lo abrazo, si es lo que a usted quiere. Aunque me dé mucho frío. Es que así es muy largo, compadre. ¿Su misión es ser un compadre comprensivo? Está bueno, pues, véngase. Deme un abracito de compadre, sen. Ahora deme un besito o presénteme a su hermana... ...pa que me quite el frío. Está bueno, compadre. Le voy a presentar a la de en medio, la grandota. Ay, comparito, pero preséntemela en el granerito. Pues si me da un besito, mondao. ¿Se lo doy? Cocinote. Sucio, cuñao. Le va a encantar mi hermana, compadre. ¿Qué pues, paisanos?